¡Muy buenas a todos! Estamos en Autonauts de nuevo y... ¡Maf! Llevo... O sea, ¿qué puedo contar? ¿Llevaré como 5 horas? Sin exagerar, de verdad, ¿5 horas? Arreglando lo que viene a ser todo lo que está mal en Autonauts Y dices, bueno, ¿qué es lo que está mal? Pues básicamente teníamos muchos problemas con la comida He estado resolviéndolos uno a uno todos los problemas y aún no he terminado ¿Vale? Como veis aquí está la cosa bastante mejor organizada Tengo dos hileras aquí de cuencos, ¿no? Para hacer las comidas primarias Luego tengo otra hilera más Que aún le faltan unos pequeños retoques Pues para hacer la comida de nivel 2 Y luego estoy aquí ordenando esto Que va a ir todo en esta línea para la comida de nivel 3 4 y cosas de esas Y a su vez todo este wok que me va a quedar aquí Lo voy a gestionar seguramente con los hornos Tenía esta ya Esta zona más avanzada para ampliarla Y demás, que lo que he hecho es poner un par de arquitos Para que, bueno, poder entrar y salir Y ir dejando cosas para meter todo lo dentro Todo lo que estaba aquí fuera, este es el agua con sal Este que es de mar, que la llevaremos lejos Bueno, dicho todo esto y colocado todo esto Vamos a la siguiente zona ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué más hice? ¿Qué más hice para contaros? ¿Qué más hice para contaros? Bueno, poco más He añadido aquí un... Un molino más Porque si no, no me daba para todo Para hacer aquí... Más cosas, para hacer más cosas Simplemente para tenerlo ahí Y que vaya la producción mejor He estado ordenando todo lo que viene a ser de la ropa Que hoy vamos a hacer la ropa para los colonos de nivel 5 Y bueno, he estado quitando sillas que no me hacían falta Gestionándolo todo para que sea más rápido Más económico Y mucho mejor Tengo todo a tope Con lo cual, vamos a tope con todo esto también Que nos han dado muchos corazones Ya he investigado He terminado de investigar Os lo comento, os lo comento aquí Lo de la metalurgia de nivel 5 Esto es Vale, vamos a ver Hemos terminado de investigar esto Que es la fragua decente Tenemos el martillo de vapor Y luego ya tenemos los remaches La rueda de metal El eje de metal El engranaje de metal Y la viga de metal A su vez he empezado a... A... A investigar, ¿no? Lo que viene a ser el motor de vapor De estacionamiento He cogido un trocito de carbón Lo he metido aquí Que lo tenía a mano Porque para hacer las vigas La casa, el tren y demás Necesito una rueda Pero para eso necesito fabricar esto Y para eso necesitaba grabarlo Para enseñaroslo Vale Bueno, pues por aquí os comento un poquito Básicamente He reorganizado todo mucho mejor He añadido tres cacharros de estos Tres telares de estos Uno con manta de lana Otro con tela de espadaña Y otro con tela de algodón ¿A quién puede venir a revivir a este? Gracias A su vez he puesto Bueno, he puesto lo necesario Para poder gestionar y guardar las cosas Y aquí abajo recordar Que teníamos para hacer las nuevas camisetas Y para hacer los nuevos suéteres y demás Que como veis ya Es todos de nivel 4 5 Y aquí no tengo ninguno de nivel 6 ¿No? No tengo ninguno de nivel 6 Bueno, he elegido La camisa de leñador Porque he creído que era bastante bueno Que ya que es la zona de montaña Vamos a hacer aquí una pequeña zona de montaña Y así con los chaletes y demás Que vayan vestidos como de leñadores antiguos ¿No? Me ha parecido gracioso Y luego también vamos a irnos aquí A hacer el sombrerito Aquí el sombrero da un poco igual yo creo Porque todos son como Pues en lo que hay ¿Vale? Así que ya vamos a poner En combinación El sombrerito de leñador Y listo Así que para esto Vamos a necesitar Pues un suéter Una manta de lana Botones de madera E hilo ¿Vale? Pues vamos a pillar El primer bot Por ejemplo Tú Que estás aquí medio aislado Y vas a ser El fabricador de Bueno, he estado pensando Que en vez de poner fabricador Y eso Poner exactamente el nombre De lo que hay que hacer O sea, camisa leñador Porque luego para buscarlo Es mucho mejor Yo pongo aquí Camisa Leñador Y ya está Y así cuando lo busquemos El bot Pues ya sabemos Que hay que poner exactamente Lo que hace Bueno Tienes que coger Un suéter Vale, pues Tienes que coger un suéter Pero vamos a hacer una cosa Es que iba a hacer Pero tengo un hueco aquí Como tengo un hueco Por cierto La escoba es una maravilla Ya os lo digo, ¿eh? Bueno, cogemos esto Lo puedes guardar Te vienes a por una manta De... No lo puedes guardar, ¿no? No lo puedes guardar Porque no lo puedes guardar Vete para acá Vale, deja esto aquí Vamos a hacer una cosa Vale, déjame esto ahí Eh... Quieto Cógelo Si yo te digo guardar ahora Ahora sí puedes, ¿no? ¿Cuántos huecos tengo yo? Cuatro ¿Cuántos tienes tú? Dos Como tú tienes dos No vas a poder guardarlo Porque esto requiere Cuatro huecos Vale, o sea que no vas a poder Guardarlo en mano Así que vamos a hacer una cosa Pues directamente Lo coges Lo dejas Vale, aquí te ponemos una vez Entonces ahora sí que podremos venir Esto que no pesa tanto Que es una manta Un botón De hecho te vas a ir a por el botón Que es lo más lejano que tienes A ver, botón, 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 botón Vale, vas a venir a por el botón Este sí que nos lo vamos a guardar En lo que viene a ser el inventario Vendremos a, por ejemplo La manta de lana Que incluso también podremos guardarla En el inventario Y a su vez coger el hilo Y entregarlo y recuperar todo Esto lo coges Lo guardas Lo siguiente es la manta de lana Que es esta Vale, tenemos dos huecos ¿Vale? Para guardar cosas Entonces Coges la manta de lana A ver si llegamos Llegamos, llegamos por aquí Venimos, venimos, venimos Vale, coges la manta de lana La guardas Y a su vez ya Nos queda el hilo Que vienes aquí Que tengo el hilo ya preparadísimo Vale, todo esto Lo vamos a gestionar Por si acaso luego Tenemos que retocar algo Y ahora vas a venir aquí A soltarlo todo Sueltas eso Recuperas uno Lo sueltas Recuperas otro Lo sueltas Y no me queda espacio Para hacer tantas cosas Vale, pues no pasa nada Cogemos un megachip de estos Y sin problemas Hacía mucho que no cogía ya Chip de estos Venga, vamos a coger uno Y ahora te vas a venir aquí A entregárselo al crack Pues, ojo Pues la verdad es que Últimamente se me olvida Ponerle los chips Porque me pienso que ya Podemos hacerlo todo Con todos y sin ningún problema Vale, vamos a poner el chip Y ahora nos va a sobrar Pero bueno Eso es un poco lo que hay A ver, a ver, a ver Ven corriendo crack Aquí lo tenemos Le ponemos el chip Y nos hemos quedado En que En que En que nos hemos quedado En que, claro Hemos recuperado Pa, 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 pam Vale Aquí tenemos cogido todo Hemos puesto el hilo Hemos recuperado uno Hemos recuperado lo otro Claro, lo que no sé Es que me ha recuperado Debería volver a empezar Claro, es que lo último Que me ha recuperado Que era No me he fijado, chicos En que me había recuperado Lo último Pero podemos hacer una cosa Si yo le doy a play Él lo va a ir haciendo Vale, yo voy guardando este Eh, por cierto Esto es donde se guarda En caja Vale, lo voy guardando Por ejemplo aquí Vale, entonces Vamos a ver hasta que parte Se ha quedado Para ver lo último Que tengo que yo Recuperarle Y ya está Y así no hay ningún problema Esto pesa lo suyo, eh Ojito lo que trata En llevar el cabezón este Increíble Vale Viene con el hilo O sea, perdón Está yendo a por los botones Ahí estamos Los almacena Ahora viene a por la manta A ver, a ver exactamente Donde se queda Y así ya continúo Desde ahí Bueno Mientras Bueno, no, es que no No quiero quitarme lo de en medio Porque si no Luego a ver quién lo encuentra Vale Viene a por la manta Es este de aquí Correcto Lo tenemos Trinca la manta La guarda Trinca el hilo Deja el hilo Deja la manta Con lo cual Le falta el botón Vale, pues lo que voy a hacer Es irme a por un botón Tiene que ser mal dejado ¿Sabéis? No puede ser el más cercano Ni cosas Vale, sí Coge un Raleamos Vale Pues vamos a ir a por el botón Nos vamos a venir Y como ya habíamos dado Que lo recuperase Solo queda dejarlo Y ya con esto Terminamos Perfecto Vale Ahora sí Ahora ya Sí que sí Vale, vamos a ver Si llegamos ya La verdad es que Todo está yendo bastante bien Yo no sé si han vuelto A cambiar algo Porque Ya no me fabrica Exactamente lo mismo No me planta igual De rápido que antes O que estoy gastando más Claro, puedo ser Que esté gastando más Al estar poniendo Todo esto ya decentemente Puede ser que esté gastando más Pero bueno Bien Entonces lo siguiente Es que ya lo recuperas Lo tenemos aquí Lo dejamos Y fabricas ya El cascote Eso es Quieto Eso es Ahí lo tenemos Esto me lo haces todo Una vez Recuperas esto Y me lo dejas Aquí Va justito Justito Incluso con esto Se queda Justito Para guardarlo A ver Claro Lo que no me va a dar Es para Voy a tener que quitar Y añadirlo todo En uno Si no Si no No me va a dar Vale Caña Eso es Y se me queda Todo a cero Vale Pues voy a juntarlo Todo Por el rollo De que me deje Hacerlo todo Con uno Necesito Necesito pot más potente Ya Vale Entonces guardo Este bucle Y si todo esto Lo meto En este bucle Y es que me Vamos a hacer una cosa Aquí Vale Quitamos este Tengo dos Y esto lo pongo Para siempre Y así Debería hacerlo todo No me gusta dejarlo así Todo en uno Pero bueno Está bien la cosa Va Se me pone a grabar Justo ahora ¿Por qué se pone a grabar? Siempre cuando coincide Que le doy una opción De 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 aceptar Grabar De play O lo que sea Vale Una cosa importantísima Que ya se me estaba olvidando Vale Cao me ha dicho Cual es la trécta mágica Para que Estas cosas se vean Cuando estéis en el modo Normal y corriente Le deis al control Más P Y así De esta manera Si os ve El área De que habéis seleccionado Para poder construir Así De esta manera ya Si que podéis coger Y construir Y decir pues A ver Vamos a por el suelo Pues quiero que esta zona Exactamente Sea la de suelo Y así De esta manera Lo dejáis Guay No sé por qué he hecho tan grande Me voy a quitar un ratito aquí Quitando Y así que de esta manera Y para quitar El área designada Igualmente Podéis hacer exactamente Lo mismo Y sería tal que Control P Y se quita Vale Así que Cao de nuevo Merci Bien De dicho esto Ya tenemos Quien haga los gorros Ahora tenemos que Coger a uno Y que nos haga Lo que viene a ser Perdón Esas son las camisas Estoy yo con los Estoy muy distraído Vale Estoy muy distraído El tema coronavirus Estamos con las camisas Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Son los gorros Los gorros es mucho más fácil Tela de espadaña Y lana Así que perfecto Vamos a coger esto Cogemos Corro ¿Cómo se llama esto? Corro Ah bueno Sombrero leñador Pues sombrero leñador Sombrero Leñador Vale Ahí estamos Bueno pues con el sombrero leñador Necesitamos Dos telas de espadaña Que son Estas de aquí Esto lo cogemos Dos veces Las podemos venir a dejar Vale con esto Vamos a ir sobrados Bueno claro Esto lo dejamos De tener las manos vacías Vamos a coger otra La dejamos Esto van a ser Los gorritos van a ser Súper fáciles Y vamos a coger Cuatro de lana Que la lana Está aquí Vale Esto Sería tal que Cuatro veces Eso es Cogemos las tres Que nos falta Y vendríamos a dejarlo aquí A manos vacías Perfecto Eso es Y Y Lo dejamos a manos vacías Porque con esto Nos va a dar de sobra Voy a poner una caja más A ver Tal que aquí Y ya esto Lo moveremos Por poner más cajas ahí Y demás Entonces ¿Cómo íbamos? Pues que vas a coger El sombrerete Y lo vas a dejar Y aquí ya tenemos La vestimenta Perfecto Ahí estamos Eso es Y para siempre ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! No Espera 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 Que luego se nos liga Vale Perfecto Ahora sí Vale Ya lo tenemos Había pensado en un futuro Pero según vayamos teniendo necesidades Y vayamos haciendo cosas El poner Cuatro tipos de fábricas ¿No? Una es La fábrica de Pues De Los trajes Los pechos Y demás Otra de la de los gorros Otra sería Os lo explico aquí mejor A ver Vamos a la ropa Bueno Una sería La de los elementos básicos ¿No? Como tela El algodón El hilo Y todo ese rollo Otra sería La de los sombreros Otra La de los abrigos Pechos Y todo lo que sea La parte superior ¿No? De vestimenta Y luego para hacer otras Se necesitan Por ejemplo Este tipo de De vestidos ¿No? Y demás Bata Vestidos Para luego poder hacer Otro tipo A ver si encuentro uno Mira ves por ejemplo Para hacer este Necesitas los vestidos Pero es que había uno Este por ejemplo Para hacer el abrigo De Santa Claus Necesitas batas ¿No? Así que Pues Hacer otro por ahí De cosas de esas No sé Ya lo iré viendo Exactamente como lo quiero Pero El caso En dos Tres sitios Tenerlo todo Más chiquitito Más centradito Mejor Y a lo mejor No tan tan grande No sé Eso ya lo iremos viendo Poco a poco Pero es el pensamiento Que tengo Aquí como veis Se me olvidó poner a este Que lo hiciese Hasta que esto se llenase Con lo cual Me ha estado haciendo Pony Para aburrir No sé dónde se ha metido este He estado ronroneando Un poquito por ahí Bicheando por él Con lo cual Se me habrá quedado atascado Por algún lado Dicho todo esto Teníamos cosas nuevas Que habíamos investigado Lo cual Me voy a venir aquí Porque Tenemos La fragua Para mejorarla Voy a ver si me deja aquí Darle a mejorar Y la vamos mejorando A su vez He estado pensando Que el trigo Lo voy a quitar de aquí Y tengo pensado No sé si Poner esta zona de trigo Esta zona de algodón Y aquí hacer una especie De caseta Con lo que viene a ser Vale Esto es lo del este Le damos aquí A mejorar Necesitamos lo que es De piedra a piedra Y la argamasa Vale Y hacer aquí Pues eso Una habitación En plan de meter Pues todo esto Para hacer el trigo Hay que meter la paja Meter los El cereal Y dejarlo ahí Todo bien plantadito Y demás Incluso he pensado Meter el fertilizante Y hacer la producción De plantón este Pero bueno Poco a poco A ver Estos son los dos nuevos edificios Los dos nuevos edificios Perdón Que tenemos Para mejorar La piedra y la argamasa Ya me la están poniendo Los bloques son Lo que nos falta Vale Vamos a ir pillando bloques Esto por aquí No tengo a nadie Que ponga bloques Aquí de construcción Si no ponemos A uno rápido Si Vamos a poner A uno de bloques Vamos a ser El constructor de Bloques No como son bloques Como Bloques de piedra A ver Si me deja esto Bloques de piedra Y entonces Tú lo que vas a hacer Es coger un bloque Es que esto Esto si que pesa muchísimo A manos llenas Pues si puedes coger Más de uno Lo vas a dejar así Vas a buscar el plano Por cierto Esto de 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 lo grande Y lo pequeño Ha cambiado también Vale Aquí es para seleccionar Estructura Aquí para el área máxima Aquí para Que si estás por allí Y dices A ver Que área Donde está el área Pues te lleva Aquí no No deja más Si yo hago así Me deja moverlo De momento no me deja moverlo Aquí sería completa Vale Pues vamos a A ponerlo tal que así Lo dejamos Manos vacías Y ya tenemos A otro más Que nos da caña Por aquí Vale Pues vete poniéndome Aquí también Necesitas uno Aquí necesitas otro Vale Para construir esto También necesito Placa de metal rudimentaria Y vara de metal rudimentaria Estos están por aquí Si no recuerdo mal Aquí Placa Vara Vale Las varas las tenemos aquí Y las placas de metal Son las que me preocupan Que están aquí Vale Entonces Tenemos la cuestión Bueno Esta frango Ya está puesta La investigaremos Necesito Ocho y cuatro Vale Va a ser un paseíto Pero ahí vamos Vamos a trincar de aquí Cuatro Bueno Son ocho de estas ¿No? Ahora que tengo el inventario vacío Puedo aprovechar A traer todas las que pueda Venga Vamos a empezar por las placas Que son ocho A ver cuánto nos deja coger Vale Cuatro O sea que hacer dos viajes Pero bueno Al menos creo que lo hace rápido Sí El viaje lo hace rápido O sea que no hay problema Y tengo que plantearme ya El empezar a cerrar esto Y a dejar los rollos fábricas Porque Ya estoy un poco cansado De verlo así Todo abierto Y todo esparramado Quiero que se vea más bonito Pero es que ya os digo Hoy me he dado una paliza O sea Que no os podéis ni imaginar A organizarlo todo A que esté bien A que todo funcione Y aún no he terminado O sea que es una maldita locura esto He perdido casi todo el sábado entero Para organizar esto Todo con el afán De poder subir más vídeos De autonómago más rápido A ver si nos metemos ya Con las locomotoras Que tengo ganas Eso sí que va a ser un caos Ahí A ver cómo metemos las locomotoras Qué estaciones hacemos Dónde las metemos En fin Va a haber mucho lío ahí Pues con esto Ya hacemos la mitad Ahora investigamos un poco A ver Esta fragua Porque claro Si meto aquí la fragua Ya no me cabe aquí todo Y aquí me cabe poco Meterlo aquí Si necesitaría coger Necesitaría a lo mejor Hacer más O más espacio O más grande O dividirlo No lo tengo claro Vale Y ahora vamos a poner las cuatro varas Y con esto terminamos Ahí estamos Y vamos a ver Qué es lo que hace Cómo funciona Vale A ver A ver A ver Vente 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 Venga Vamos a coger estas cuatro Ya Una Dos Tres Y cuatro Perfecto Vale Y esto lo hacemos de un viaje Así que ya con esto terminamos Vamos a ver cómo funciona Y dónde lo dejamos Lo ponemos aquí entonces Aquí es donde caen los troncos Por eso está vacío esta zona ¿Veis? Como veis En cuanto empieza a fabricar lo que sea Todo esto se queda sin energía Porque En cuanto fabrica Uno Dos Con dos cosas que fabrique Ya se nos queda esto sin energía Y eso sí O ponemos millones de molinos O madre mía Vale Y esto ya está Efectivamente Listo Vale Pues bueno Necesitamos Que tenga energía Y necesitamos A ver Dónde puedo poner En la zona de pruebas Bueno Vamos a ponerla aquí De momento Si la pongo así Se me conecta Vale Y el horno A ver Vente para acá Vamos a pegarlo aquí Que creo que los troncos caen justo aquí Y no va a pasar nada Vale Pues vente para acá Vamos a echar un vistacillo De momento lo dejamos así Y luego si hay que ampliar la zona O algo La ampliaremos de alguna manera A ver Bien Fragua decente Se supone que es la ampliación de esto Con lo cual Nos debería dejar Fabricar las cosas nuevas Vale O sea que la fragua decente Lo único que te va a hacer Es mejorar El funcionamiento De esto Va con combustible igual Y me imagino Que lo hará Más rápido Que Que los carbones Que Que la fragua rudimentaria Mucho más rápido Y demás De hecho podemos probar A ver Esto es Vale Cogemos Esto por aquí Y ya hacemos Hacemos la prueba Vemos como funciona Mete de uno A ver que tal Que necesita carbón A ver Necesita Necesita carbón Como tal Esto es carbón vegetal Vale Vale El troco cae bien Sin problemas A ver Hay un pequeño dilema Vale Y es el siguiente Y es que para conseguir carbón Vale Carbón tal cual Que aquí es donde he cogido Una pequeña mena Tienes que cavar aquí Y como veis Se queda acabado Entonces hay que sacar El carbón Directamente Desde aquí Con lo cual Yo no sé Si habrá un momento En que se acabe El carbón O no se acabe Bueno este funciona Con carbón Vale Entonces Como no podemos Hacer el metal Ahí con el carbón Pues hacemos De la siguiente manera Cogemos un tronco Y lo metemos Cogemos otro tronco Lo metemos Y me haces carbón vegetal ¿No? Me haces un igual Pero yo creo que me lo vas a hacer Mucho más rápido ¿Vale? Pues eso por un lado Y nos medimos al martillo De vapor Que son 100 Ojito Y aquí ya podemos hacer Igual que Con todo lo otro Buena cuchilla Filete de pescado Más rápido Bueno, 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 bueno Vale Pues el tema de la electricidad Va a ser un problema Porque vamos a necesitar Mucha electricidad Vamos a tener que hacer Muchos bolinos O intentar pegar esto Al agua Y que con el molino de agua Nos de un poco más De vidilla el asunto Pero ojo Porque tenemos para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas Incluso 8 Que no teníamos antes Con lo cual Significa mucha, mucha, mucha Energía Bueno, vamos a ver Si yo no recuerdo mal En la pirámide de los colonos Vamos a pillar un colono Vamos a pillar un colono Pero no uno de los que tenemos aquí Si no, vamos a coger Vale, vete aquí Vamos a coger un colono nuevo Y lo vamos a llevar allí ¿Vale? Para tenerlo de pruebas El tío de pruebas Y ya con esto vamos a acabar A ver, vente para acá Estamos aquí Vale Vente 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 Una más nos falta Para que pruebe distintos sabores Ahí lo tenemos Vale Cogemos Ana Se llama Ana, ¿no? Sí, se llama Ana Pandoro Gisagi Les han puesto nombre a todos Canolo Canolo Akumaki Kukutare Estreuser Bueno, 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 bueno Este que va a ser Na Porque va a ser Na y menos lo que va a estar aquí Bueno, vamos a ver Dejamos a Ana en su sitio Vale Y necesitaba Juguete Camiseta Comida Y medicina Entonces yo la medicina Si yo la cojo de aquí Y se la doy Medicina ya tiene, ¿no? De hecho, como veis Ya tienen los ronchones Vamos a ver si dejamos a uno listo Y apañado En la medida de lo posible Vale Deja ya la medicina Por Dios Que ya va este día llevándola Con lo cual ya está perfecto Está sano Ya necesitaría Pues ropa Y comida Que como no tengo todavía de nivel Ah, bueno, sí Tengo de nivel 5 Pero claro Tengo de nivel 5 Pero tengo que llevarla hasta allí Venga, todo sea por la patria Va Puedo moverle la casa, ¿no? Con el dentro y todo Si, ¿no? Pongo aquí más cerca Aquí mucho más cerca Eso es Entonces Trinca esto Se lo damos Eso es Trinca esto Se lo pone Esto va a tardar un poco más Vale, y solo lo necesitaríamos Bueno, esta es la ropa Con lo cual ropa ya va a tener El gorro le puedes poner el que quieras Por lo que veo Porque no le afecta Es simplemente La parte superior de la ropa Lo que sí que le va a indicar El nivel que tiene El gorro le puedes poner Lo que quieras Y nos falta un juguete Que puede ser Yo no sé si el pony Es de nivel 4 Con lo cual Vamos a coger uno de estos Se lo vamos a dar Que esto es de nivel 5 Bueno, 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 bueno Lo que tarda en llevar esto, niño Vamos a tener que poner esto cerca de allí Porque si no Con lo que tarda en hacerlo Ojito Venga Vamos, 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 vamos Le ponemos uno Ahí va, ahí va, ahí va Ahí estamos Y solo le faltaría la comida de nivel 5 Y como comida de nivel 5 Actualmente no tengo nada Voy a echarle un vistazo A ver Comida, comida Los pasteles estos Es que estos eran de nivel 4, ¿verdad? Sí Actualmente De nivel 5 No tengo nada Es una lastimica Pero actualmente No tenemos nada De nivel 5 Con lo cual No le podemos dar Ese tipo de comida buena Que él necesita Es una lástima Es una lástima Vale, pues lo vamos a dejar aquí Eso sí Vamos a devolver a su sitio A ver, crack ¿Dónde está? Sé que te he perdido Eso es Ahí lo tenemos Bueno, le vamos a ver Eso sí Víjale con su juguete Madre mía Es que es enorme el colono, ¿eh? Es enorme Pero él está súper contento Con unas piernas Eh, eh, extrañas, ¿no? Que no se le juntan Y demás Lástima que sea de noche Y se vea un poco peor Pero bueno Él está súper contento Con su juguetito Solo le falta que le demos de comer Y empezamos a fabricar Muacs De los gordos De los tronchos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Chao